Los 12 pasos del programa de Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, o los 12 pasos de cualquier programa, miren todavía no llegaba ahí, pero ahí lo dice Anónimos, al que sirve de patrón Alcohólicos Anónimos hará recuperarse a toda persona que sinceramente lo practique. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, quiero decirles mis queridos hermanos, que la iglesia, la congregación, no la considero una religión, porque no nos encapsula, es una iglesia que ayuda por medio de muchas herramientas, vamos a decirlo así, herramientas como los 12 pasos los tenemos dentro de la iglesia para cualquier persona que se quiera recuperar. A veces tal vez el mensaje no es correcto, porque si tienen algún amigo o algún familiar que tenga alguna adicción, aquí tenemos el programa, entonces yo muchas veces sí se lo recalco, el programa es para todos, en realidad todos deberíamos de llevar los 12 pasos porque el programa no es para adicciones, el programa es para todos los enfermos emocionales, sí, y yo soy un enfermo emocional. A veces también hay que sugerir, los que conocemos realmente de esto, de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, sabemos que no es realmente para los que tienen una adicción simplemente, es para todos los que traemos cargando las heridas del alma, ciclos no cerrados, enfermedades emocionales que te llevan a la ansiedad, a la depresión, al consumo de cosas, o simple y sencillamente que no estás en tu sano juicio, sí. Entonces, ¿sí? Hará recuperarse a toda persona que sinceramente lo practique, ahí está más cañón porque a veces ni siquiera somos honestos para practicarlos, ¿no? La enfermedad emocional es una enfermedad espiritual, fíjense, aquí lo dice, no lo digo yo, es la literatura, no es mi ego, mi vanidad, no es algo que estoy inventando, la enfermedad emocional es una enfermedad espiritual, entonces si te quieres curar espiritualmente, ¿qué a quién tienes que buscar? A Dios, al Poder Superior, a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y a Jesucristo para que por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu, podamos nosotros tomar mejores decisiones. Cuando estuvimos emocionalmente enfermos, estábamos espiritualmente enfermos, antes de que usted deje de leer y salga corriendo, le pedimos que considere esto, una definición de espiritual es relacionado con el pensamiento y emociones. Claro, si no estamos bien con, con el de arriba, no vamos a estar bien con nadie, ¿sí? Por mucho tiempo la sabiduría humana ha usado la palabra espiritual o espíritu para describir el estado mental de una persona, como por ejemplo, él es corto de espíritu. No queremos orar, no queremos leer escrituras, no queremos leer las herramientas que nos dan, entonces estamos cortos de espíritu, ¿sí? Él tiene un gran espíritu, personas que sí se convierten, ¿no? También hay, eso se vale decirlo, yo la verdad lo he dicho en la congregación, yo admiro a muchos que se convierten, ¿no? Yo sé que no son perfectos, pero sí son un ejemplo de vida, y en el caso de mi padre, pues lo vi a él, y a muchos de sus amigos que realmente estaban entregados, ¿no? No eran perfectos, pero hacían las cosas correctas, algo que mi padre, creo que es el mejor regalo que me ha dado, es poder ser agradecido con Dios, cuando encuentras la recuperación, y él antes de morir, él compró un terreno, lo donó a Alcohólicos Anónimos, logró construir una gran parte, y es parte del agradecimiento, ¿sí? Él es una persona espiritual, y en ciertos casos, aquel es un animal espiritual, con estas expresiones nos referimos al estado de los sentimientos, pensamientos, actitud hacia la vida, y hacia las cosas que nos rodean, por lo tanto, el espíritu de una persona es realmente la suma de sus emociones, si no estamos bien espiritualmente, si no estamos bien espiritualmente, si no estamos bien emocionalmente, todo nos mueve, decía mi padrino, decía mi padrino, dice, en uno de sus discursos que me mandó, de su catarsis, decía, decía, yo estuve 14 años haciéndome tonto en Alcohólicos Anónimos, y iba de un grupo a otro, de un grupo a otro, y así sucede con muchas personas, también van a una iglesia, y luego van a otra, y luego van a otra, y dice, dice, dice que llegó su padrino, dice, un día llegó mi padrino, y me dijo, bueno, ¿qué te pasa a ti? Dice, es que no me siento gusto, no me siento cómodo, con las actitudes de los compañeros, y eso puede, también a veces decimos, no es que la verdad en la iglesia, este hermano, esta hermana, y le echamos la culpa a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos bien espiritualmente, no estamos asentados bien, con el espíritu, ¿sí? Entonces dice que le dijo el padrino, pues te me quedas aquí, hasta que ya no te mueva nada, es entonces, que entonces ya te estás recuperando, quiere decir que ya no, ya no te mueven el tapete, para que tú tengas excusas, para no venir al grupo, para estarte cambiando de grupo en grupo, y lo mismo puede suceder en la congregación, o en la iglesia, hasta que ya no te muevan las acciones de los hermanos, y lejos de juzgarlos, puedas entenderlos y amarlos, pues es que te estás recuperando, de la enfermedad, ¿sí? Por supuesto que los componentes físicos y mentales, están implicados, pero estos son solo parte del espíritu total, de una persona, a muchos de nosotros los doctores, nos dijeron que físicamente, no estábamos enfermos, después de habernos realizado exámenes de toda clase, lo cual nos forzó a llegar a una conclusión, de que nuestra enfermedad, era espiritual y mental, pues si ustedes se dan cuenta, todo lo que estoy leyendo, se mete mucho a lo espiritual, entonces, nos lleva a buscar, esa guía espiritual, ¿verdad? Y no lo vamos a lograr, en verdad, no lo vamos a lograr, si no nos encomendamos bien a Dios, si no aprendemos a hablar bien con Dios, como decía el psicólogo, José Carlos Escamilla, si hay que aprender a hablar con Dios, a veces no sabemos hablar con Dios, a veces no sabemos, expresar nuestras cosas, y creemos que si hablamos, y después nos resentimos, pero no le dijimos a Dios las cosas como eran, esto es lo que dice, José Carlos Escamilla, una persona que me ha llevado, también a muchas cosas que él ha dicho, concuerdan con la congregación, en la iglesia donde yo voy, que siempre lo he dicho, la iglesia de los santos de los últimos días, sabíamos que estábamos en la presencia de Dios, muchos días estamos locos, estábamos en la presencia de Dios, venimos a este mundo a ser probados, y regresaremos a la presencia de Dios, pero como lo dicen en una congregación, muchos no lo entienden, muchos no lo aceptan, pero, si lo dice un psicólogo, si lo dice alguien más, pues lo aceptan, entonces, este, bueno, entonces, el maravilla de esa boca, ilumina todo con un corazón, una cosa lleva a otra, pero vamos a seguir,